Vamos a utilizar el muslo. Esto es todo entero, así es cuádrice. Sí. ¿Sí? Esto es muslo. Esto es aductores. No está aductores. Esto es aductores. ¿Cuádrice cuál es? ¿Qué? Cuádrice es todo, los cuatro músculos. ¿Eso no es muslo? Yo, dentro de los cuatro músculos, yo tengo el muslo y tengo el aductor, que es el que voy a trabajar. Ah, el muslo es el delante. Ajá. Y atrás, bueno, no me acuerdo, son dos. Ajá. Por eso son cuádrice, cuatro músculos. Este es muslo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Entonces, vamos a trabajar con la ingle, con el tobillo, con la rodilla, hueco popliteo, muslo. Y este que no lo encuentro, pero lo sabíamos nombrar. No, yo creo que es un... Puede ser de los palos en el exterior. No es, sería como que fuera el 5. Amasamiento en el muslo. Carintern es esto. Soy yo que te toca. Tranquila. No, no. ¿Que te da cajillas? Sí. Bueno, mirá, ahí. Pero pegado. Bien, bien, bien pegado así, ¿no? Ahí. A ver, anda acá. Ahí. Bien. Bien presión. Presión, porque tiene que subir el retorno. Sí. Sí, casi. ¿Vendría ser hasta este? Sí, casi hasta la... Hasta donde... Está la articulación. Claro. ¿Viste cómo va a ser la primera vez? ¿Hasta dónde? ¿Puedes marcar hasta dónde? Dame tu trapito, yo te muestro. El trapito que tenías borracho. Y vos te vas a poner la mano ahí hasta donde yo no quiero que te toquen. Ponele firme la mano. Hasta ahí yo no te toco. Bien. Entonces, hasta ahí donde ellos no quieren que la toquen, y yo hago ahí. Eso. Hasta ahí no. Vos abrís ahí. Es como lo que hacíamos en la panza. Abríamos. Sí. Y después vamos tirando, pero de a poquito. No nos podemos tirar todo de una vez. Entonces, abrimos ahí. Ya la tenemos abierta. Como si abriera el ano en la panza. ¿El qué? El ano. Suponete que abrimos el ano. ¿El ano? Claro. Ya está. Entonces, lo demás yo voy a ir llevándolo de a poco. Bien. Entonces, de acá empezamos con esto. ¿Sí? Ahí, así. Abrimos acá. Y lo que hacemos ahí es llevar. Llevar lo que ya abrimos. Porque el cuerpo ya está trabajando haciendo eso. No es necesario que yo vaya con la sangre y trabaje en el mismo alto. No, no, no. No, no, no. La sangre ya está trabajando. Nosotros lo que hacemos es ayudar. ¿Sí? Ayudar. Vamos a hacer. Este shirmo porque el masaje es holístico y tiene que ser en todo el cuerpo. Pero hay gente que no se lo hace. Hay gente que les va a ir a ustedes solamente para la espalda. Pero esto lo tienen que tener. ¿Sí? Hasta el pie. Hasta el dedo. Lo demás es una imaginación. ¿Sí? Lo que vos estás hablando vos ahora es una cuestión de drenaje, de limpieza. Claro. Nada más que es más fuerte. Eso, lo que vos decías es otra cosa. Era como un dolor muscular. No es. Claro, sí. Porque él estaba jugando al puto y le tiró. Para, para, para. Un tirón le pegó. Para. Vos decís drenaje porque siempre es drenaje. Porque seguimos la, la circulación. Pero no porque este masaje sea de drenaje. Este es un masaje muscular. Ahora, el que, el otro, ese sí es de drenaje más específico. El otro. A ver, acá vamos. Este. ¿Saben por qué? Porque este es así de lento. Así de lento. Así de suave. Así de suave. Y así de lento. ¿Eso va llevando a la impureza? Este. Este va llevando a la impureza. Porque este es para las personas que tienen chazón de, chazón, los válises, y todas esas cosas. Plevitis. Siempre y cuando no estén lastimados. ¿Lastimados? Nunca.